El jefe delegacional del doctor Pablo Montezuma Barragán a esta reunión de trabajo de la séptima legislatura en el marco del acuerdo de la Comisión de Presupuestos y Cuentas Públicas porque se mueve el calendario y el formato para las mesas de trabajo con los órganos autónomos, órganos de gobierno, de justicia y los titulares de los órganos políticos administrativos, todos de la Ciudad de México y la información que se solicitarán para el proceso de análisis y aprobación del Paquete Económico 2017 que se establece en los documentos marcados como anexos 1 y 2 aprobados por esta Comisión en su cuarta sesión ordinaria de fecha 12 de octubre de 2016 le damos la bienvenida al doctor Pablo Montezuma Barragán jefe delegacional de Azca Rosario solicito al doctor secretario proceder a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán las fechas de trabajo con los órganos autónomos, órganos de gobierno, de gobierno, de justicia y órganos políticos administrativos todos de la Ciudad de México por instrucciones de la presencia se da lectura al formato mediante el cual se realizan las fechas de trabajo con los órganos autónomos órganos de gobierno, de gobierno, de gobierno, de justicia y órganos políticos administrativos todos de la Ciudad de México objetivo, conocer en la base programática presupuestaria los resultados y las metas alcanzadas en 2016 así como las propuestas de trabajo y necesidades de recursos para su gestión en 2017 primero, el presidente de la comisión dará la bienvenida a la o el titular de los órganos autónomos órganos de gobierno, de gobierno, de gobierno, de justicia y órganos políticos administrativos que corresponden y establecerá los objetivos y el formato mediante el cual se llevará a cabo la reunión segundo, el presidente de la comisión solicitará al diputado secretario de la comisión integre una lista con el nombre de un diputado o diputada para cada fracción parlamentaria y quieran efectuar preguntas o comentarios el orden de las intervenciones será el siguiente Grupo Parlamentario del Partido de Cuentos Sociales Coalición Parlamentaria PT Nueva Alianza Humanista Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano Grupo Parlamentario del Partido Verde Constitucional Grupo Parlamentario del Partido Moreno Grupo Parlamentario del Partido Revolucional Institucional Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Tercero, el presidente de la comisión cederá la palabra a la o el titular del órgano autónomo órgano de gobierno del Tribunal Superior de Justicia y órganos políticos administrativos que correspondan a efecto de que expongan los trabajos resultados inentos alcanzados durante el ejercicio de 2016 Asimismo, incluirá la propuesta de trabajo necesarias y proyectos programados para el ejercicio fiscal de 2017 Para dicha exposición se contará con un tiempo de hasta 20 minutos El secretario de la comisión dará el uso de la palabra a las y los diputados que se hayan anotado para intervenir en la ronda de preguntas uno por cada grupo parlamentario que les formularán de forma global los funcionamientos con un tiempo máximo de hasta 3 minutos cada año Quinto, las intervenciones de las y los diputados asistentes deberán deversar única y exclusivamente respecto a la materia de la presidencia de la CETA Sexto, la o el titular del órgano autónomo órgano de gobierno del Tribunal Superior de Justicia y órganos políticos administrativos que correspondan responderá a las preguntas que se le hayan formulado por parte de las y los diputados de todas las elecciones parlamentarias para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos Sexto, el presidente solicitará al secretario de la comisión levanta una lista de las y los diputados que hayan formulado preguntas y quieren hacer uso del derecho de récord y se les considerará el uso de la voz hasta por 3 minutos Octavo, una vez agotada la lista de intervenciones el presidente de la comisión solicitará a la servidora o servidor de un invitado de un mensaje final hasta por 5 minutos Noveno, el presidente de la comisión agradecerá la asistencia de la web titular del órgano autónomo por el gobierno del Tribunal Superior de Justicia y órganos políticos administrativos que correspondan y dará por terminada la mesa de trabajo Gracias diputado secretario Nada más para la atención a los diputados de esta comisión de esta reunión de trabajo con respecto obviamente el documento de presupuesto llegó a las 6 de la tarde por eso no se lo pudieron hablar de ninguna forma porque el Día Federacional no lo mandó entonces no es un asunto de la presidencia sino que llegó ayer tarde el documento de presupuesto Gracias diputado secretario le damos el uso de la palabra al Día Federacional de Ciudad Rosalco el doctor Pablo Máñez diputado Máñez Luna diputado Mauricio Toledo honorable comisión de presupuesto y cuenta pública el año 2016 ha sido de trabajo en todos los frentes nuestro Escapuzalco tiene vocación para el trabajo y la capacitación se ha realizado una gran sinergia en todos los sectores que firmamos el 17 de febrero la declaración por la independición y el desarrollo armónico de Escapuzalco con la participación de 145 representantes regionales académicos, empresariales y asociaciones diversas para que la delegación siga siendo un lugar de producción hemos sido muy estrictos en la crisis presupuestal en general estamos comprando un 25% más barato dando mantenimiento un 14% más de vehículos con el mismo presupuesto en gasolina hemos ahorrado un millón y medio de pesos que nos beneficia un 15% con un ahorro de un 18% aumentamos el contenido nutricional en la alimentación de los niños y docentes se creó un nuevo sistema para CESAR que no tuvo costo para la delegación nuestros concursos de licitaciones de obra pública han sido monitoreados y se realizan a la luz pública de estudiantes de administración hemos recuperado limititos en especie por siniestros conseguidos 49 proyectos para empresas y empresarios y abiertos espacios para los artesanos en toda la delegación hicimos un gran esfuerzo por lograr el papel combustible, lubricantes, adictivos, servicios de telefonía seguros de suero y uniformes que en total sumaron casi millones de pesos que nos fueron devueltos por la oficiería mayor y se canalizaron responsablemente en su mayoría al trago de adefas y alimentación para los niños y docentes a pesar de haber recibido pura chatarra no hemos paralizado labores reactivamos 36 vehículos que se habían dictaminado como incorporantes hemos incrementado los ingresos por autogenerados en un 18% apoyamos todas las premios y festividades de pueblos y barrios además con el mismo presupuesto participativo realizamos el doble de todas hacemos más con menos hemos gastado 28% menos que el año pasado realizando actividades que implican mayor cobertura poblacional y de servicio como fueron la feria del libro la ceremonia del 15 de septiembre en los que ahorramos más del 35% así como en presentaciones musicales múltiples de gran calidad y elevación de parques inauguramos el centro de asesoría política gratuita logramos que la mayoría de los cursos de verano fueran gratuitos y que todos los productores estén capacitados en unidades habitacionales tuvimos un ahorro el 50% de la compra consolidada de pintura y permeabilizante de primera calidad para beneficiar a 28 unidades habitacionales para que los vecinos denuncien la normalidad en vía pública abrimos el programa POSPEC hemos comenzado el ordenamiento en vía pública manteniendo el jardín Hidalgo libre de ángulo al ataque improvisando el ordenamiento frente a los hospitales Ténex la raza, hospital infantil, ferrería y escapozalco y en las estaciones de aumento de ferrería aquí en Cerdán y Norte 45 así como en Nostriandis del Renacimiento Río Balbuena y Calles Insel realizamos por primera vez la feria de protección civil el 7 de 18 de septiembre con una asistencia de 3.000 personas en protección civil superamos 250% la meta con un ahorro del 60% 30.000 estudiantes de 60 escuelas obtuvieron diagnóstico para evitar riesgos con simulacros de sismo e incendio el atras de riesgo tan necesario tendrá un ahorro del 80% está en elaboración hemos pagado el 100% de los laudos que nos imponen cumpliendo cabalmente la ley en el proceso cierre de las obras de 2015 juntamos todo el trabajo logrando un ahorro de 55 millones de pesos la Dirección General de Obras trabaja intensamente inauguramos la bodega de San Isidro reinventamos la antigua calzada en el Deportivo de Guadalupe en el que empezamos por el mismo precio 77 realidades cuando la meta era 69 remodelamos el desarrollo de San Isidro y el desarrollo de Rosita y varias instalaciones en el Deportivo Azcapotzalco donde realizamos 3 canchas de fútbol sus gradas, 3 campos de bichol y un gimnasio de boxe así como jóvenes infantiles y un área para los adultos mayores en el Deportivo de Xochitlagua construimos un área de fútbol rápido rehabilitamos la fecha de bola para su área de alquipiosco y área techada para práctica de boxe y en el Deportivo Platín también fue renovado impulsamos carreras ciclistas y el mantenimiento de ciclovías hemos rehabilitado 4 centros de desarrollo comunitario estamos dando mantenimiento y conservación a 136 escuelas a 31 se les da mantenimiento mayor a 62 sin perjudicación y pintura a 18 pintura y 32 están en el programa de cosecha de agua de lluvia hemos rehabilitado 30 kilómetros de líneas de agua potable ya que tenemos de 20 a 25 fugas de agua todos los días trabajamos en el remaje de Cicólobe en 67 colonias trabajamos en el encarceletado en 13 colonias igual misiones en 19 colonias estamos rehabilitando los mercados de San Juan, Tihuaca y Platín a pesar de la gran demanda acumulada de luminarias y podas atendimos el 80% de las solicitudes y en total cubrimos 15 mil puntos de luz hicimos 10 mil podas y 300 de vivos de agua hemos hecho más con menos se ve el trabajo en todas las colonias barrios, en los pueblos y unidades habitacionales ahorramos millones y empleamos las ventas trabajamos en la construcción de nuevas instalaciones para los trabajadores ubicados en Mecuaña y Cotita comedores y baños y los campamentos serán remozados estamos realizando nuevas instalaciones recortivas la renovación de centros de desarrollo comunitario y de los 14 centis e instalaciones culturales en cuatro bibliotecas de Nuevo África en un trabajo que han recuperado la dignificación de los espacios laborales, educativos y comunitarios realizamos el triple de actividad alrededor de 650 eventos artísticos o culturales que han disfrutado más de la mitad de la población con un ahorro en el gasto total de 18% hemos desarrollado gran número de actividades deportivas y culturas y artísticas sin costo adicional pues aprovechamos los recursos propios de la delegación buscamos que la derrama principal favorezca esta posada con tal fin hemos organizado en dos ocasiones la feria de proveedores hecho en Nazcapo para productores de bienes y servicios locales estableciendo la página detrás parece la delegación que tiene un 100% de carga de información durante la presente gestión se han recibido 3.500 solicitudes en mercanilla económica de un total de 5.000 trámites fueron los autorizados por el 1.564 es decir, el 71% eliminamos 69 tiraderos de basura en todas caposal que impulsamos continuas campañas de limpieza y de triunas realizamos trabajo ambiental con el Centro Verde promoviendo los puestos urbanos la siembra de hierbas medicinales y de hortalizas en 38 sitios así como el desarrollo de los programas de la educación ambiental y escuelas verdes en 10 planteles hemos rescatado los espacios públicos recuperando sitios locales emblemáticos como el parque esos son deportivos, centros de historia comunitaria salones de convivencia social callejones de este querido escapuzalco como el de Cuauhto Toque y el ahora famoso callejón del Beso que antes eran azulejos en lugares como el Caguero el Dio de Navas, San Rafael el Parque del Arrobar el Parque del Español trabajamos para que imperen la cultura y el arte y no la delincuencia con el Comité de Fomento Económico estamos promoviendo la excepción laboral de los coches hemos realizado junto con la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México la gran feria anual del empleo además de 22 microferias logrando crear alrededor de 15 mil coches impulsamos la economía solidaria apoyando a sanos locales a través de distintas ferias comunitarias y con mercados de TREC en Jardín y Hidalgo en el Rosario efectuamos por primera vez el encuentro de la juventud en el Parque del Somo con cientos de asistentes en el desfile del 15 de septiembre contamos con una gran participación de casi 30 mil personas y 50% más que el año pasado además organizamos el primer encuentro metropolitano de danza regional que fue todo un éxito hemos impulsado las orquestas simbólicas de adultos y niños de Scapuzato y abrimos el mundo de la vida a jóvenes realizamos presentaciones de teatro en cada colonia además de que hayas carreras maratones periodos de fútbol cox y lucha libre hemos inaugurado 5 murales editado y distribuido 12 libros y fomentado el género de la crónica de los barrios y pueblos de nuestra delegación se han presentado ciclos de cine en la biblioteca al proyectar 210 películas de gran calidad detectamos diversos concursos de aprendiz cadaveras puñatas nacimientos poesías y pastorelas además de impulsar las tradicionales procesiones del día de muerte creamos nuestra propia campaña compañía de teatro profesional y estamos promoviendo el turismo social que ha beneficiado sobre 1200 personas en la equidad social hemos implementado la capacitación en el oficio promedía para 100 mujeres que han atendido 2000 cubos de agua de mayo y octubre en todas las colonias de manera gratuita con material la delegación además de apoyar adultos mayores de 60 a 64 años se han entregado estímulos a 1.364 jóvenes de secundaria y se adoptó un trabajo dinámico incansable en los 14 centros de desarrollo comunitario y en los 4 centros de asistencia social apoyamos a 300 adultos mayores y a 500 personas que sufren algún tipo de discapacidad estamos colaborando con las condiciones habitacionales proporcionando informe de las artes y pinturas a 20 unidades localizó miles de personas trabajamos intensamente en el distrito de Rosario a través del desarrollo comunitario impulsando talleres y jornadas con 5 M salud, deporte, cultura, economía solidaria y educación ambiental además de realizar campañas de limpieza en agosto comenzamos el programa sale una manda de colonia rescatando 36 espacios públicos significativos para cada una de las colonias fuimos la primera delegación en integrar el comité de salud y hemos realizado 39 jornadas de salud comunitaria trabajamos en la reaportura de la Cruz Roja de Escapuzada en la del centro de salud San Rafael así como en la renovación a un centro T1 a fin de convertirlo en T2 en la creación San Pedro Jalca por otro lado instalamos la chumbre de los hospitales queridas que se encuentran aquí para que los familiares no esperen a sus niños en el interferio adicionalmente se impulsan los talleres naturaleza y salud en 24 colonias con 30 grupos y 400 promotores así como en las brigadas de servicios comunitarios y toda la delegación inauguramos un centro de cremación para mascotas con permiso permanente semanal además todos los consultorios médicos y detalles de la delegación cuentan ahora con un manejo correcto de los desechos biológicos infecciosos así mismo abrimos junto con la Secretaría de Desarrollo Social dos comedores comunitarios en San Pedro Jalca y en la Providencia hemos incrementado el número de actividades en los 11 espacios culturales y difundido la historia de San Rosario y los retornos en múltiples videos distribuyendo miles de libros uno de ellos es un cancionero que recupera 277 de las mejores canciones cancionarias en el mes de julio se realizó la feria del libro acertiendo más de 12.000 personas en las que se contó con la participación de 6 países invitados y más de 80 seguidores editoriales con el interés de diversificar las funciones y interés de la población chistológica hemos impulsado en la Casa de la Cultura los miércoles chocolateando con los cronistas de Azcapuzalco y los viernes de variedades musicales en el jardín de edad recientemente remodelado y duela de comer circulante desarrolló con los suaves románticos con el trío Guitarras de Oro los sábados de danzón y los domingos de octubre el mundo 30 de octubre se buscamos el rey que te moza la ley del libro con el programa de abasto del campo a la ciudad indicamos con los productores de otras regiones del país y de la ciudad vinculando lo local con lo universal hemos sido una ventana al mundo a realizar eventos con 16 países abriendo los estados para conocer y acercar a las futuras por el siguiente año tenemos preparados nuevos proyectos en 17 para una mejor administración de los recursos financieros se instalará un comité de revisión presupuestal que se se generará una vez al mes el cual se ayudará para garantizar el gasto y los avances por año esta medida evitará los subjecicios se comentará la atención interna en cuanto a recursos materiales se han ido a contar en las fuentes administrativas se instalarán cámaras de video en las sesiones de licitaciones públicas e invitaciones restringidas que puedan ser consultadas vía internet a través del portal delegacional vamos a construir un catálogo de mismos bienes y servicios que contengan precios y prestaciones técnicas de lo que esta administración adquirió esto con la finalidad de constatar que no hubo sobre precios y que la calidad de los bienes fue la requerida porque hay una base de datos que contiene el padrón vehicular y el instruir del mantenimiento de una de las unidades para dar seguimiento a estos recursos aumentando la eficiencia de la administración de cuentas y el ahorro vamos a implementar un sistema de gestión electrónico que costará alrededor de un millón de 10 mil pesos en materia de los servicios públicos para el mantenimiento de infraestructura existente en la administración se requiere seguir con la atención al mantenimiento básico de los planteles educativos restantes para que esta administración se atienda el 100% de los planteles a su vez vamos a mejorar los inmuebles para el servicio de la cultura y emprendedores la posición del parque canalea con instalaciones para la enseñanza y difusión que permita el desarrollo personal de los habitantes vamos a inaugurar con el orden en el cual para los trabajadores se realitar y optimizar los campamentos de obras grandes operaciones hidráulicas en el umbrado y edificios públicos dirección política y de gobiernos como para los empleados sacarlo de atención en materia de salud urbano y la que son obras por contrato todo esto resolverá 18 millones de pesos dedicaremos 20 millones de pesos para continuar con la obra de agua potable y drenaje por la gran demanda de la población que nos hizo la fundación de agua vacío y reparación de banquetas es imprescindible la fundación de materiales de equipo por 10 millones de pesos con el programa de la literatura coloquemos 2 mil pesos de desacadamiento por otro lado continuando la relación de los expedientes de manutenciones de obra B y C para el año 2007 nos proponemos darle prioridad al alumbrado dedicándole como mínimo 14.5 millones de 0.5 millones de personas caposalcos y tienen 19.000 luminarias de áreas secundarias y su correcto funcionamiento es la demanda más exigida por la población se contempla mejorar la calidad de los servicios del IMPER y el Zona Nuevos Métodos para lograr el imperio de la zona caposalco donde mejorar su imagen la meta de recolección de residuos urbanos es de 250.000 toneladas vamos a continuar el producto de recuperación de parte que son lo que en el distinto universal están en su inauguración con la inversión de 20 millones de pesos seguiremos el programa de atención productiva en el Rosario proyectamos cultivar 100.000 plantas y árboles en los libros delegacionales que son uno de los pocos niveles gubernamentales en nuestra ciudad los programas a realizar por la dirección del desarrollo económico para el próximo año se enfocarán en la promoción del empleo y continuaremos con las ferias del empleo para el licente seguiremos fortaleciendo el acercamiento de consumidores y productores a través de nuestro programa del Campos Campos Salud continuaremos el rescate de espacios públicos abandonados y vamos a mejorar el programa de atención a los niños de los CEMIS y con los programas sociales que iniciamos este año construimos 8 comedores y empezarán a funcionar el año que viene en cultura y educación vamos a reducir costos y ampliar actividades hemos proyectado remodelar dos bibliotecas cuatro centros de asistencia social daremos mantenimiento general a la agencia de la cultura y al mural de Juan O'Burman que está en la biblioteca FRAE Bartolomé de las casas haremos la octava feria libro de Azcapotzalco continuaremos con los cursos de capacitación y los mercados de de trueque seguiremos aumentando la cultura en respecto de los derechos humanos vamos a adquirir cartas portátiles para mejorar la imagen de los espacios en los que se ubican los comerciantes en vía pública que serán sustituidos en un promedio de 760 puestos enfrentamos un alto nivel de demandas porque las necesidades son muchas y con los recursos de los que disponemos debemos redoblar esfuerzos para trabajar con eficiencia y dar mejores resultados en beneficio de la población de la ciudad y en general de la calidad de vida en Azcapotzalco y de esta ciudad de México muchas gracias gracias jefe delegacional bueno el retraso en la entrega de información de obedecer a varias causas una de ellas es que nos llegó el 24 de octubre el documento pidiendo la información para el 20 de octubre por otro lado en la semana pasada nos hemos concentrado en realizar gestiones en la Secretaría de Finanzas pues había 222 millones que teníamos por ejercer que todavía no se nos liberaban esto nos nos ocupó la semana pasada hasta el miércoles para resolver el problema con la Secretaría de Finanzas efectivamente los recursos se nos están otorgando a fines de octubre complicando mucho el ejercicio presupuestal por otro lado tenemos también como ustedes bien saben 155 millones de pesos de recursos federales que tampoco han sido otorgados plenamente de estos 155 faltan 87 millones todavía para ser entregados lo que nos ocupó en ir a la Subsecretaría de Hacienda a gestionar estos recursos de modo que han sido días de fines de octubre en el que al mismo tiempo que se nos llega este requerimiento pues tenemos esos días nada más para garantizar que Azcapotzalco tenga recursos no hay no hay nada en el en el mundo que funcione sin recursos materiales y manos de modo que si necesitamos definitivamente el presupuesto no es bienvenida la idea de querer que trabajemos gratis el año por otro grado en Azcapotzalco debo decir las fiestas de día de cuarto son extremadamente importantes por las tradiciones que existen en la demarcación y en este fin de semana tuvimos el festival gastronómico cultural de dos días el rejín de hermosa en el jardín de hidalgo escenificamos la llorona hubo un desfile de catrinas procesiones hubo concursos de ofrendas en fin la actividad fue muy muy intensa en estos días por lo que Pablo en cuanto a la gestión de los recursos como por las fechas del 2 de noviembre esta compareciste 4 y efectivamente entregamos ayer a las 4 de la tarde la la información si nos hubiéramos recibido recibimos de manera temporaria 4 días el documento si esos 4 días los hubiéramos tenido antes seguramente lo hubiéramos entregado con anticipación en cuanto a lo que la pregunta del capítulo 5000 está la información habla de que el avance en 0% es en el pago sin embargo el recurso ya está comprometido hemos logrado trabajar porque el parque se está recibiendo maquinaria menor y herramientas de trabajo vía restitución por derribos y por todas de acuerdo a la norma ambiental 101 y es así como hemos podido trabajar en cuanto a las obras de drenaje que suman 12 millones de pesos se ha avanzado en un 40% está en el proceso de trabajo y el resto lo tenemos previsto para terminarlo en este ejercicio fiscal 2016 antes del 31 de diciembre también se trabaja en el programa del FAIS para brindar un mejor servicio ya que estos recursos son de desarrollo social los incrementos que recibimos los otorgó finanzas para energía eléctrica para el mantenimiento de vehículos debo decir que recibimos el parque vehicular totalmente colapsado y hemos estado gestionando recursos para el mantenimiento de vehículos y para compra de los mismos así como para una serie de eventos que se van a realizar a fin de a fin de año en cuanto a la seguridad pública bueno sabemos que esto es función del gobierno central de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría el proyecto que tenemos es de fomentar la prevención a través de lo que nosotros llamamos guardianes de la paz queremos y está en parte de los proyectos del año que viene contratar promotores para deportivos para parques para unidades habitacionales para que estos promotores hagan labor entre los jóvenes y canalicen a los jóvenes al deporte la cultura el arte y evitando que caigan en las redes del vicio que bueno ustedes saben que es un paso para caer en la en la en la en la delincuencia en cuanto a otros comentarios que se han hecho aquí debo decir que el director de administración es una una persona con toda la capacidad y con el título esta cuestión de lo del chef pues no sé lo han de haber sacado de alguna nota periodística añeja y no corresponde con con nuestra con nuestra realidad el dinero que hemos ahorrado lo hemos canalizado adecuadamente para satisfacer muchas de las necesidades que el presupuesto actual de la delegación de las capos y de cualquier otra no alcanza entonces hacemos más con menos la sugerencia de quitarle presupuesto a la población de Azcapuzalco me parece que no es procedente no estamos pidiendo un presupuesto exagerado estamos pidiendo el mismo presupuesto con el aumento de la inflación y efectivamente con ese presupuesto estamos realizando un trabajo muy concienzudo en Azcapuzalco Azcapuzalco el hecho de que seamos eficientes no quiere decir que no necesitemos los recursos y si solicitamos al gobierno de la ciudad del gobierno federal que el año que entra los recursos puedan liberarse en tiempo para poder hacer una cuestión que no se concentre en los meses de octubre noviembre de diciembre por ejemplo lo del corte del capítulo 5000 es al 15 de octubre actualmente ya está comprometido todo este presupuesto pero repito lo que dije antes nos están entregando los recursos a fines de octubre sobre este tema tenemos una auditoría por parte de la delegación en la que hay 28 pueblos originarios y es de las pocas delegaciones que tienen una vida todavía de los pueblos originarios muy activa hay fiestas a lo largo del año y desgraciadamente por la situación que vive nuestro país por el narcomenudeo etcétera se está dando en las fiestas patronales un clima de violencia que ha llevado a que incluso haya muertos por ejemplo en San Sebastián y una venta indiscriminada de micheladas detrás de la cual se vende la roja etcétera esto en gran medida puede ser controlado por los párrocos de esos pueblos y barrios en meses pasados los párrocos pues no intervenían y lo que podía hacer la delegación era poco de modo que establecimos una reunión mensual con los párrocos de Azcapotzalco para darle puntual seguimiento tanto a la delincuencia en sus colonias ellos son actores sociales que tenemos que tomar en cuenta la delincuencia y el orden de organización en fiestas patronales creo que estas reuniones mensuales que son desayunos están plenamente justificadas si a ustedes les parece inadecuado pues podemos variar la forma pero esto explica la esta cuestión así como la cuestión de pan dulce bueno en Azcapotzalco los pueblos los barrios las unidades habitacionales los comités vecinales por ejemplo el día de muertos etc piden y damos facilitamos para sus fiestas para que organizen sus actividades el pago de asesoría es para los trabajadores de los centros generadores tenemos que trabajar con mucho personal estamos haciendo mucha labor en todas las instalaciones de la delegación y para ello requerimos el apoyo de maestro maestros de promotores etc entonces este pago es precisamente para esos trabajadores de los centros generadores los formatos son para los centros generadores de autogenerados y la mención que de esta cantidad que no se ha ejercido pues es porque estamos en el mes de noviembre y tenemos por delante todos los padres del mes de noviembre y de edición para hacer una precisión en cuanto a mujeres con oficio el ejercicio en este programa fue de 2 millones 100 mil pesos y ha dado un buen resultado tenemos 100 mujeres trabajando en todas las colonias de Azcapuzal en Zafate y Huaca se parlamentaron 15 millones de pesos este año concluida ya bueno gente de la ciudad le agradecemos su presencia aquí y deseamos que tenga un buen trabajo en la cultura de la ciudad porque todas las acciones de este año nuestra administración ha tenido el doble de frutos y resultados que cualquier administración pasada estamos siendo más con menos y el año que entra se va a ver un mejor trabajo estamos pidiendo el mismo presupuesto y vamos a hacer más menos un 1600 millones de dinero claro por supuesto la población de Azcapuzalco tiene derechos varios puestos tiene derechos y además está satisfecha con la forma en que se trae el tiempo desde luego por ley tienen que darnos los recursos el hecho de que seamos suficientes y modernos puede incomodar a alguien pero creo que ya estamos en el siglo 21 y tenemos que trabajar mejor con los magros recursos que tenemos porque en realidad los recursos son muy ajustados pero es mucho al respecto del documento que dicen aquí está la fecha si quieren tomarle fotos de cuando se recibió el documento no hay ningún 24 de octubre ¿no modificar el informe como se lo solicitaron o se lo solicitaron no, el informe es un informe puntual informe normalizado realmente los resultados que estamos dando son magníficos grupos de oposición pues hacen su su tarea y juegan su papel y lo entendemos así en la democracia ¿qué diferencia de las cifras en el informe sobre esas incidencias no, no hay ninguna inconsistencia desgraciadamente le dan a uno 20 minutos para el informe del año 16 y el 17 dos años en 20 minutos y todavía pues declaran la magnimidad de darnos unos minutos de más y luego lo bombardean a uno con preguntas disímbolas y complejas y dan primero 10 minutos y luego 5 para contestar entonces bueno en esta sesión pues dimos respuesta a todo lo que nos dio el tiempo pero todos los informes están perfectamente sustentados y sobre todo estamos muy contentos muy satisfechos con el desempeño de nuestro equipo de delegación y la población de Escapuzalco también los invito a que vayan a Escapuzalco y le pregunten a la gente si estamos trabajando bien o no las faltas de respeto en este tipo de sesiones no ayudan a un clima de diálogo menos los calificativos este creo que demeritan a quien los hace por nuestra parte vamos a ser somos y seremos siempre muy respetuosos independientemente de que haya la intención de descalificar un trabajo bien hecho ¿se va con mal sabor de boca delegado? ¿se va con mal sabor de boca por esta situación? no me voy muy contento muy contento porque realmente al hacer un recuento de todo nuestro trabajo pues se queda uno admirado de lo que hemos logrado muy satisfecho y muy muy agradecido con mi equipo que está funcionando notablemente notablemente y repito estamos haciendo más con menos ¿cuáles preguntas se quedan en el área entre ellas de la ronda del diputado Adrián de Balcada bueno hay hay preguntas que verdaderamente no no corresponden a esta sesión yo fui citado para hablar del ejercicio presupuestal del año 2016 y de los proyectos para el año 2017 y yo contesté sobre lo que hemos hecho y lo que proyectamos hacer del año 2017 no viene aquí y menos con los 10 minutos que nos dan para contestar a dar lecciones de administración pública yo soy tengo un doctorado soy administrador público y di clases 30 años pero bueno para dar una clase pues le dan a unos 50 minutos no 10 para contestar junto con otras 20 preguntas entonces realmente lo que no corresponde pues simplemente se hace a un lado yo aquí vine a hablar de nuestro presupuesto de este año y del año que entra las insinuaciones los descalificativos son una táctica de la oposición sabemos que somos que somos una fuerza en ascenso sabemos que la población cada vez está más contenta con nuestra labor y entendemos el disgusto que esto puede causar en partidos de oposición que pues están siendo desplazados del espectro político en la ciudad de México y entendemos conocer su papel sin embargo si me gustaría que en otra ocasión fueran respetuosos creo que aquí hubo ciertas expresiones que no corresponden al nivel que tiene que tener un diputado de la asamblea legislativa pero bueno estoy estoy muy contento por el resultado de esta de esta comparecencia y entusiasmado porque creo que si este año hicimos una buena labor el año que entra y el siguiente va a ser mucho mejor muchas gracias nos presentamos en la asamblea legislativa a dar el informe de nuestro trabajo en el año 2016 y los proyectos para el año 2017 creo que es claro con el resultado de esta comparecencia que en Azcapotzalco se está realizando un trabajo muy comprometido con la gente muy comprometido con la eficiencia y el ahorro en general estamos trabajando con ahorros del 25% que lo aplicamos a profundizar el trabajo para satisfacer las necesidades hemos hecho milagros este año en la asamblea se aprobó un presupuesto de 0 pesos 0 centavos para alumbrado y sin embargo hemos trabajado todo el año y en este en lo que resta del año vamos todavía a reforzar este trabajo en el alumbrado en general el desempeño por parte de la delegación ha sido muy adecuado tenemos un gran problema y es que en el ejercicio presupuestal los dineros llegan hasta octubre y en muchos casos a fines de octubre y principios de noviembre cuando el presupuesto hay que ejercerlo el 31 de diciembre de modo que eso empuja a las delegaciones a los subejercicios y a estar con un ejercicio del gasto muy complicado sin embargo esto no nos ha detenido estamos trabajando hemos logrado rescatar casi todos los recursos que nos corresponden todavía la semana pasada estuvimos haciendo gestiones ante la Secretaría de Finanzas y ante la Secretaría de Hacienda para tener esos recursos y estamos también solicitando que sean multianuales para que en algún caso que se trata de obras que obviamente no pueden terminarse una obra que contratas a mediados de noviembre para fines de diciembre entonces habrá que hacer estos contratos multianuales en fin el ejercicio ha sido complicado yo hago un llamado al gobierno de la Ciudad de México a la Asamblea Legislativa que revise esto para que se le dé autonomía financiera a las delegaciones en el artículo en el artículo 220 de la Constitución es claro que las delegaciones deben de tener autonomía financiera si tuviéramos esta autonomía el ejercicio sería mucho más ágil eficiente y tendríamos todo el año para estar ejerciendo los recursos creo que hay mucho que cambiar en esta ciudad para un buen funcionamiento del gobierno y hemos hecho un llamado a los diputados constituyentes para que tomen en cuenta varios puntos y uno de ellos es la autonomía financiera en esta ocasión fui convocado por la Comisión de Finanzas había diputados que no eran miembros de la Comisión y que no llegaron precisamente a ayudar a que la población de Azcapuzalco tenga un mejor desempeño sino a descalificar pero bueno es la tarea de la oposición entendemos que cuando una fuerza ya va en retirada cuando una fuerza es moribunda pues da patadas de ahogado no podemos no podemos esperar otra cosa más que robar que tengan en cuenta ellos igual entonces es totalmente explicable predecible el comportamiento de ciertos actores aquí en esta comparecencia no nos preocupa todo lo contrario quiere decir que vamos bien y que vamos a ir mejor somos una fuerza somos una fuerza que va creciendo una fuerza que se está ganando la confianza de la población somos la fuerza que tiene el futuro de la ciudad en sus manos de modo que tenemos la gran responsabilidad de demostrar que si hay una alternativa que si hacemos las cosas diferentes y mejor y desde luego pues somos respetuosos y tolerantes con las fuerzas que ya están en plena retirada en decadencia que son repudiadas por la población de manera inánime y que bueno buscan un rincón donde manifestarse creo que no por mucho tiempo porque México está a punto de tener un cambio radical para que exista el respeto entre todos los niveles de gobierno entre los diputados los funcionarios y para que todos trabajemos por el bien de la ciudad y no para dimes, diretes, descalificaciones, insultos y faltas de respeto entonces bueno salimos muy contentos de esta comparecencia y muy comprometidos para seguir trabajando sabemos que somos un equipo sabemos que todos los resultados van a depender de nosotros tanto el equipo de funcionarios como los chintololos comprometidos con su delegación y bueno viene ya el fin de año ya estamos en noviembre va a ser un fin de año de mucho trabajo pero también pues tenemos que terminar el año con gran alegría y con gran satisfacción ¡Vivas Capozalco! ¡Viva! ¡Viva el pueblo chintololo! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! No, les sorprendió lo que ingresamos en autogenerados dijeron que es mucho pero es que ellos no lo ingresaban se quedaban los funcionarios con ese dinero gracias por su honestidad y gracias a Capozalco ¿Cuál es la principal necesidad presupuestal para 2017? Bueno estamos solicitando el mismo presupuesto porque en este año hemos aprendido a trabajar y hacer más con menos hemos tenido ahorros del rango del 25% de modo que dadas las limitaciones que hay en el país con el mismo presupuesto claro indexado a la inflación vamos a poder no solo trabajar igual sino mejor ¿Cuánto tuvo en 2016? Alrededor de 1.600 millones ¿Y de esos 25% los ahorró ¿en qué tipo de... por darle un ejemplo ahorramos en papel en telefonía en combustible en lubricantes ahorramos 9 millones de pesos que la oficialía mayor nos los devolvió y eso lo aplicamos por ejemplo a una defa que teníamos con el mercado de Capozalco para obras en el mercado de Capozalco esos 5 millones salieron de los ahorros el decir que estamos ahorrando no quiere decir que no estemos usando el dinero sino que estamos haciendo más con menos por ejemplo había 69 frentes para pavimentación y como ahorramos pues hicimos 77 de modo que lo que estamos haciendo es hacer más obras mejores servicios con menos dinero ¿Entonces 2017 otros 1.600? Más el 5% de la inflación nosotros somos realistas no esperamos más desde luego que las necesidades son tantas que no hay dinero que alcance pero tenemos que ser realistas con lo que va a aprobar la asamblea ¿Y de estas qué prioridad tendría en 2017 para Alastor? Bueno tenemos grandes prioridades una de ellas es el alumbrado el año pasado esta asamblea tuvo a bien darnos 0 pesos 0 centavos para alumbrado tuvimos que hacer transferencias en fin fue bastante difícil para poder cubrir el trabajo aún así se atendieron el 80% de las demás de alumbrado pero el año que entra sí queremos darle prioridad al alumbrado darle prioridad a fugas de agua y drenaje porque el sistema de aguas de la Ciudad de México no está resolviendo esta situación y de nuestro magro presupuesto pues tenemos que entrarle para la reparación de fugas y para drenaje necesitamos también darle prioridad a programas para tener promotores que ayuden a combatir la inseguridad a combatir entre los jóvenes esta tentación de caer en redes de vicio de adicciones entonces necesitamos promotores en unidades habitacionales en parques y en deportivos para que canalicen a los jóvenes hacia el deporte la cultura el arte y esto va a ayudar a la a la a combatir la la inseguridad queremos hacer un programa de guardianes de la paz que sería un cuerpo preventivo que ayude a mejorar el clima de de inseguridad porque la percepción de la población es que la inseguridad va en aumento ¿el sistema de aguas le dice que las fugas son en vialidades primarias y que por lo tanto en secundarias y que por lo tanto le corresponde a la delegación? Sí bueno la cuestión es de que se necesita una renovación total de ya de las tuberías porque tienen 50 años entonces si no hay una voluntad política y una inversión de miles de millones de pesos el problema se va a agravar creo que el gobierno central tiene que comprender la dimensión del problema y resolverlo porque esto está colapsando a la misma ciudad Pablo Moctezuma ¿cómo te fue en este informe? Muy bien estoy muy contento por esta comparecencia donde demostramos que se puede gobernar mejor que podemos con menos recursos y a pesar de todas las limitaciones hacer un buen trabajo ¿quieres agregar algo más? ya hemos visto lo que se dijo aquí lo que se dijo adentro ¿quieres agregar otra cosa? pues nada más que nuestro compromiso es de trabajar siempre mejor muchas gracias Pablo Moctezuma ¡Gracias! ¡Gracias!